Estamos con la diversión, pues aquí estamos ya todos, ya lo ven en fila todos y pues venimos con un juego dinámica, Yesenia La dinámica y la penitencia ¿La dinámica? Sí, para que todos se desviertan y para que no pongan atención ¿Lleva penitencia? Bueno, el que nos lleva... ¿Penitencia lleva? Aquí está listo para penitencia porque hay arena, hay agua Claro que sí No solo que nos va a poder penitencia a tomar unos palos cocos, ahí se iba a ver Ahí sí, y fracasamos Sí, ahí vamos a fracasar la misión Bueno, pues entonces aquí están todos los muchachones, las muchachonas ya listas Y hoy en esta dinámica también va a participar la esposa de Naila Debería que me olvidó preguntarle el nombre Yo soy Erika del Carmen Pineda Carvalho ¿Erika? Del Carmen Del Carmen, bueno, entonces ella se llama Erika del Carmen Pineda dijo Conocida como Naila dijo Ajajaja La esposa de Nailita Sí, ahí es Para todos los escritores, bueno Naila Sí, así es Buena esposa va Buena esposa Sí, buena esposa Bueno, entonces Yo tenía ganas de hacer así, hacer las conchitas Pero no sé Va que no, no es eso No, no, Nailita Otro juego que llevamos Ah, otro juego Sí Pendiente ahí Pendiente Bueno, entonces Ya tenemos todo el grupo preparado Sí, todos los grupos Con todos los poderes A poner atención con ese oído A abrir todo ese gran oído así Ajá 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 Va, entonces Va este Marí, ya explico ya Como es Pues la verdad Si ya todos lo saben muy bien Lo vamos a explicar Pues la verdad El juego consiste Si ya tenemos un ejemplo Va, yo le tengo que decir una frase A la lencha en el oído Y esto va a ir pasando Paso, paso Hasta llegar Hasta llegar al final Al final que está allá Bueno, entonces Yo creo que los escritores entendieron Que la frase que ella le diga A lencha Tiene que llegar Va, al final Al final Allá donde está la esposa de Naila Sí, de la Erika Sí, sí No es así como yo Se la dije a lencha De la Erika Sí Tiene penitencias Que no nos la dijo mierda Porque ya hemos visto en el ejemplo Que se la dijo que a lencha Y yo se la dice mal a Alejandra Bueno La dinámica es para este Yesenio Ajá Que Vamos a preguntarle Vamos a Ahí vamos a ver Ahí se va a saber Cuando llegó equivocada La palabra Al final Ajá Le vamos a preguntar A cada y quien Cómo la dijo Porque eso va a estar calladamente Hasta que Luego termine Ajá, cabal Y ahí va a estar la penitencia Sí, ahí va a estar la penitencia Vamos a ver Hasta dónde se equivoca Ajá Hasta dónde llega la palabra Ahora bien Si llega hasta donde la estrellita Llega hasta donde Marielena O donde Oladi O hasta el final No, repetir ¿Qué dice? No, se puede repetir No se puede repetir ¿No se puede repetir? No Bueno, entonces Vémosle pues Comenzamos ya Sí, sí ¿Qué dijo Oladi? Comenzamos ya Ah Noviembre dijo Lencha Bueno, pues empezamos ya La dinámica Vaya Hoy oíste cómo es cómo lo hacemos en esta dinámica que huele que vuelva a llegar al final a llegar a llegar a llegar de vuelta lo que le dijo el devuelve tiene que llegar hasta donde está yesenia a ver si viene a ver si vino cabal a la frase eso cómo era la frase este lugar no está bien fácil muy fácil estaba decidido en ayo jajaja va papu va pues entonces vamos a decir no si no llega una diga una usted es mejor como ustedes empezaron usted empezó usted tiene que decir otra una más costosa si la iba a decir yo pero no le vamos a dar este que termine la la dinámica de senia va de senia entonces si me quedé con ganas de decir una yo pero mejor le voy a dejar la palabra de senia que termine lo que es esta serie para que ella va a dar otra 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 va bueno preparados que viene la segunda ronda vamos a ver si llega a cabal me gusta más va va si 2 segundos así como la escucho tiene que darle vaya de la estrellita de ldl que no pare vamos 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 marielena de la ldl a la ldl lo que yo de regreso vamos Naila mucho tiempo, llaman 3 veces lo que le está diciendo oiga bien lo que dice como le dijiste más de principio no, espere, antes que diga como dijo usted Naila yo dije al final como le dije a un hombre si es cierto dura 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 y que era burra y como era bueno entonces aquí al final donde Erika llegó dura dura y cuál era la correcta y Naila como le llegó yo le dije Dios que es se le olvidó es feo 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 así así a mí me dijo porque no me no, así le dije usted me dijo Dios es puf y se quedó es feo es culo y se quedó no y usted me dijo Dios es culo vaya así es porque yo dije culo y como era como era esta Yesenia la frase era Dios es único es cierto no porque ella no Dios es único es culo vaya y aquí equivoco la leche yo le dije usted usted oye feo sí yo es feo pero miren es que la otra frase iba a un desfaz no se va a relajar si pues la frase como dijo Yesenia era Dios es único el Dios es único ay yo dije que era es culo era culo sí porque él o sea él se quedó solo mira yo le puse culo y Dios es puro jajaja bueno entonces hasta el final llegó dura 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 a mí me dijo pura a mí nadie me dijo pura a mí pura me dijo vaya pura llegó pura hasta donde chino y entonces qué le ponemos de penitencia a Naila fue el primero que le llegó va que le llegó la frase y se equivocó vaya entonces vamos a hacer la penitencia vaya usted dice que le van a poner en lo que es en el cuello esa llanta que está allí mire entonces que le van a poner a ¿cómo es la penitencia? me encanta me encanta hay caminando bueno toda la penitencia tiene que llegar hincado entonces tiene que ser este no está muy cerquita sí por aquí por allá entonces la islita ahí va la penitencia bueno misión cumplida Nailita buen aplauso así es como hemos estado aquí compartiéndole esta dinámica espero que les guste a nuestros amigos ahí va suscriptores y suscriptores a la vez y bendiciones para todos nuestros amigos y amigas a la vez y espero que les guste como andamos haciendo disfrutando la playa disfrutando bañando y haciendo juegos y todo el chiste para que ellos se diviertan bueno así es cabal bueno entonces bendiciones a todos los escritores y siempre invitándolos que no se pierdan la serie que vamos a estar compartiendo bueno pues lo veremos en el próximo video ya continuamos con el próximo invitándolos que no se nos pierdan